Hola que tal, muy buenas tardes, bueno pues usted está viendo desde ahí las torres de la iglesia de Mañadolí, de la Bella Saquina, Sultana de Oriente, desde donde, Loreta, May y un servidor, ya estamos listos para el radar. Hola Fer, buenas tardes, aquí nos tocó llegar a la Sultana de Oriente, bastante rico, yo pido unos lomitos, un escabeche, lomitos, muy famoso, dobleteamos, mientras nos hacemos ilusiones, vamos a ver qué ha pasado en la realidad. Claro que sí, empezamos con estas notas locales de hoy jueves 15 de febrero y con guitarras, flautas, bongos, panderos, celesta, claves y maracas, niñas y niños de la primaria indígena José María Luis Mora, de la comunidad de Quinil, Tecash, interpretan canciones en lengua maya y con ello logran que sus raíces permanezcan vigente. La ronda está integrada por 22 infantes y es dirigida por el maestro Pedro Catzin, quien ha conseguido que los estudiantes ganen premios durante cuatro años. Los noveles intérpretes tocan y cantan, en tanto su profesor los guía para que conozcan más sobre lengua musical, pues para él es el idioma del alma. Y en la sala 6 del Centro de Justicia Oral de Mérida, se realizó la entrega de constancias a los servidores judiciales graduados del curso de Lengua de Señas Mexicana Básico I y Básico II, quienes cumplieron con los requisitos para aprobar esta capacitación que busca fomentar la inclusión y empatía con los grupos menos vulnerables. En la entrega de constancias que se realizó la tarde de ayer, estuvo presente el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Marcos Alejandro Céliz Quintal, quien felicitó a los graduados y resaltó el compromiso de los servidores judiciales que dedicaron de forma voluntaria tiempo extra y disposición para aprender esta nueva lengua que les permite entender en su contexto a los grupos de la sociedad que están en situaciones de vulnerabilidad. Y con la presencia de funcionarios de seguridad, turismo, fomento económico y planeación en el recinto legislativo, para analizar las cifras y avances de estos rubros, concluyeron las comparecencias con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno, en donde se resaltó el papel que juega la seguridad como patrimonio social. En la sala de comisiones, abogada Antonia Jiménez Trava hicieron acto de presencia los secretarios de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo, y de Turismo, Saúl Ancona Salazar, para el tema desarrollo económico, así como los titulares de la Fiscalía General del Estado, Ariel Aldecuacuc, de la Secretaría de Planeación y Evaluación, Guillermo Cortés González, y de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Zaidén Ojeda, con el tema gobierno, seguridad y estado de derecho. Y un proyecto de investigación que vincula a la UAD y la UNAM, y que calificó como un financiamiento del CONACYT, permitirá inclusionar en innovadoras técnicas basada en imágenes y señales médicas, con el propósito de encontrar mejores métodos en el diálogo de la enfermedad de chagras. El Laboratorio de Parasitología del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Noguchi, cuenta con esta nueva área, en donde, a través de equipos sofisticados, se podrá dar seguimiento en modelos vivos de animales, como ratones, conejos e incluso gatos. El área recién inaugurada es la única en su tipo, a nivel regional, en implementar este tipo de tecnología. Y Miguel Enríquez López, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Yucatán, informó que está en curso el operativo de pago del Programa Pensión para Adultos Mayores, correspondiente a enero y febrero, el primer bimestre de este año. En el periodo del 10 de febrero y hasta el 5 de marzo, la dependencia estará dispersando a cantidad de 1.160 pesos a los adultos mayores inscritos a este programa. Desde el 10 de febrero, personal de la dependencia se encuentra recorriendo los 106 municipios del Estado por medio de las 220 mesas de pago, mientras que los adultos beneficiarios que cobran por medio de tarjeta bancaria verán reflejado su pago en el periodo del 15 de febrero al 5 de marzo. Así terminamos las notas locales, Fer, vamos contigo. Bueno, pues si la garganta nos lo permite, seguimos, porque creo que solo me dio vacaciones un par de semanas y ya le gustó este estado de periodo, pero bueno, no nos impides seguir trabajando. Así es. Pues miren, les comento que a nivel nacional, por incumplir con sus obligaciones fiscales, el INE eliminó el 90% de las empresas que integraban el padrón de proveedores para el proceso electoral. El presidente del organismo, Lorenzo Córdoba, detalló que esa acción quiere decir que habrá un padrón de proveedores integrado por empresas responsables. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que la salud de María de Jesús Patricio Marichuy es estable luego del accidente carretero que sufrió en Baja California Sur. El titular de la SEGOV detalló que la aspirante a una candidatura independiente a la presidencia es atendida por una fractura del cúbito y radio en un hospital del Seguro Social y que la dependencia seguirá atenta a su evolución. En el accidente murió una acompañante de la precandidata. Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y el de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán dentro de unas semanas en fecha y lugar por precisar. Así lo acordaron funcionarios de alto nivel de ambos países durante el encuentro de trabajo que sostuvieron este miércoles en Casa Blanca. La Casa Blanca y la Cancillería Mexicana afirma que el objetivo del encuentro es revisar los avances de sus equipos de trabajo y tratar temas pendientes en la relación bilateral. Y en temas del mundo, el sospechoso de 19 años de un tiroteo escolar en Florida fue acusado de 17 cargos de asesinato premeditado. Nicolas Jacob Cruz ingresó este jueves en la madrugada en la cárcel del condado de Broward a un vestido con la bata de hospital que recibió cuando se le había atendido por problemas respiratorios tras su detención. El joven fue interrogado durante la noche antes de entrar en la cárcel. Otras 14 personas estaban siendo atendidas en hospitales de la zona tras la balacera. Y el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anunció su dimisión inmediata después de que su partido, el Congreso Nacional Africano, lo amenazara con destituirlo por una moción de censura. Zuma, debilitado por un escándalo de desvío de fondos públicos, anunció en un discurso televisado a La Nación que había llegado a la decisión de demitir como presidente de la República a efectos inmediatos. Pues así está el panorama el día de hoy jueves. Oye, pues yo creo que sí hay que ir pensando en eso del rubro. Pues hay que hacerlo para que no brinquen aquí esos locos como el muchacho de 19 ahí, que no es el primero, todavía no se nos olvida Las Vegas, y no es primera vez que un adolescente en una escuela secundaria saca un arma y barre con todo el mundo, la quinta y los dos. Con la facilidad de comprarlas en cualquier lado. Ah, te lo vienen a los barrotes. Sí, yo creo que es la facilidad, pero no se nos olvide que también nosotros ya tuvimos un caso así en Don Terrey, y es este, ¿cómo se llama? Así es que hay que tener mucho... Desgraciadamente les imitamos, no lo bueno que tienen, que sí lo hay, sino ese tipo de... Pues no sé cómo... Yo creo que aquí la ventaja que tenemos en México es precisamente no tener esa facilidad para conseguir un arma, sino que tendría que ser realmente en un mercado negro y con... Y entonces, si damos la facilidad a nuestros jóvenes de que puedan comprar marihuana en la tienda de las esquinas y la legalizamos, ¿no se propiciarán también actos indebidos como consecuencia de...? Yo creo que también habría que entender un poquito y estudiar más el caso. Creo que también no se le ha dado a la marihuana como tal el papel que realmente representa como una droga, tomando en cuenta que es legal el alcohol y puede ser en muchos casos más dañino que la marihuana. Puede ser. Yo creo que aunque la legalicien, no me veo yo yendo, ¿me da 20 gramos? No, 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 pero, o sea, a lo que yo me refiero es que oímos el término marihuana y lo pensamos ya con el drogadicto... Porque así nos enseñaron. Exacto. Bueno. Y además, ¿sabes qué? La tolerancia, la frustración hay que enseñarla a manejar, porque muchos por verse frustrados, pues, esa rabia que traen... Esas clases son con la maestra. La detonan, ¿sí? Sí. Pues miren, este radar precisamente tiene un título que les atañe a mis dos compañeras. Mujeres divinas y empoderadas. Eso. La apagafuegos de Miami. Ah, cari. Veamos. En un país que se inscribe como una nación moderna, de avanzada y con la aspiración de acercarse a formar parte del primer mundo, llama la atención cómo las mujeres no forman parte de la clase gobernante y les es sumamente difícil acceder a esos cargos. Las leyes tuvieron que adecuarse para la paridad de género y que, cuando menos, en el rango de las candidaturas al Congreso de la Unión, es decir, diputados y senadores, existiesen nominaciones del 50% de hombres y otro tanto de mujeres en cada uno de los partidos políticos participantes. Es cierto que las mujeres ya habían tenido participación en ambas cámaras desde que se aprobó el voto femenino y que incluso ya habían presidido y hecho sentir su fuerza entre diputados y senadores, pero seguían siendo una minoría. Desde 1979, vale la pena recordar esta historia, la primera mujer que asumió un gobierno estatal 25 años después de que se aprobó la Reforma Constitucional que permitía a las mujeres votar y ser votadas, con B, la violenta, la aclaró, desde entonces y a 65, porque si la digo con B, la violenta, son votadas. Y desde entonces y a 64 años de ello, pocas son las mujeres que han gobernado una entidad del país y menor todavía en número que lo hizo por la vía del sufragio directo. Veamos. Griseta Álvarez Ponce de León fue la primera mujer que gobernó un Estado, Colima, emanada del PRI. Era una mujer formada en un mundo intelectual que formalizó con el entonces Partido Único, el que ganaba todos los comicios estatales y presidenciales, incluido el Senado de la República, por el que pasó doña Grisenda. Beatriz Elena Paredes Rangel fue la segunda mujer en conseguirlo, igual que ella, lo hizo por la vía del voto directo en Tlaxcala. A diferencia de la gobernadora de Colima, Beatriz es una mujer formada desde joven dentro de la política PRIista, donde se inició como dirigente de los jóvenes, siguió como dirigente del partido, diputada local, federal y gobernadora. Después siguió con su carrera siendo senadora, subsecretaria de Gobernación, de Reforma Agraria, embajadora de nuestro país en Brasil, dirigente nacional del PRI, en fin, toda una vida dedicada a la política. La tercera mujer en gobernar un Estado lo hizo por la vía del interinato, Dulce María Saure Riancho, en Yucatán. Diputada, senadora, y también alcanzó la presidencia del partido tricolor a nivel nacional. Recuerde usted, Dulce sustituyó a Víctor Manzanilla Schaffer en una fecha como la de ayer, 14 de febrero. Rosario Robles Berlanga, la hoy titular de Sedat, gobernó el Distrito Federal de la misma forma que lo hizo Dulce María, como Inderina, y sustituyó a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que buscaba la presidencia de la República por tercera ocasión. Amalia García Medina se convirtió en la primera mujer que ganaba una elección desde un partido ajeno al PRI, cuando conquistó el voto de los Zacatecanos y se erigió como gobernante de un partido de izquierda, el PRD. Ivonne Araceli Ortega Pacheco se sumó al reducido grupo de gobernantes mujeres, cuando como candidata del PRI logró recuperar Yucatán para los tricolores. Con el triunfo de Ortega Pacheco, Yucatán es la única entidad del país que ha tenido dos mujeres gobernadoras, una por la vía del interinato, Dulce, y la otra por la del sufragio directo, Ivonne. Claudia Pavlovich Arellano es la más reciente mujer que ha gobernado un estado, lo sigue haciendo, Sonora. Ella también ganó en las urnas ese derecho como candidata del PRI. El recuento dice que de las siete mujeres que han gobernado una entidad del país desde hace 64 años, cinco han sido militantes del PRI, dos más del PRD y ninguna hasta hoy del PAH. Son muchas las mujeres que han sido postuladas como candidatas a gobernadoras por todos los partidos políticos, aunque no tantas para guardar una proporción entre hombres y mujeres. Bueno, pues así van las cosas. Pues ya sacamos la cuenta. No obstante, para guardar una proporción entre hombres y mujeres, los panistas que no son propensos a nominar a demasiadas esos cargos han visto caer a varias de sus mujeres ante el rechazo ciudadano. Por ejemplo, Josefina Vázquez Mota, primera mujer candidata presidencial, cayó recientemente en el Estado de México y antes de eso, Luisa María Calderón lo hizo un par de veces en Michoacán. Rosario Castro Lozano en Durango, entre otras. Entre los PRIistas han caído Ivón Álvarez García en Nuevo León, Blanca Alcalá, Ruiz en Pueblo. Recientemente le tocó a Delfina Gómez Álvarez de Morena, que se quedó a tres puntos porcentuales del triunfo en el Estado de México. Por otra parte, Rosario Guerra del Panal también se quedó lejana de la victoria y la propia Beatriz Paredes perdió dos veces en el desaparecido Distrito Federal. Pero vamos a ver, los comicios del primero de julio llevan implícita la posibilidad de que otra mujer se sume al grupo de gobernantes, toda vez que en la Ciudad de México la disputa será entre dos representantes del gremio femenino. Claudia Sheinbaum Pardo, abanderada de Morena, y Alejandra Barrales Magdaleno del PRD. Y aquí para que la cuña fierte, pues ha de hacerle el mismo pago, dice el dicho. El dicho. El dicho. Los demás aspirantes se ven lejanos a la posibilidad, pero también hay otras dos mujeres en competencia, una con mayores posibilidades de triunfo que la otra. Marta Elke Alonso Hidalgo, abanderada de la alianza formada por el PAN-PRD-YMC. En Puebla. Y es clara favorita para ganar el gobierno que ya detentó su esposo, Rafael Moreno Valle Rosas. Antes de iniciar las campañas, marcha con ventaja en las encuestas sobre el moreno Luis Miguel Barbosa Huerta y el PRIista Enrique Doyer Guerrero. En Tabasco, un estado que gobernó el PRI por más de 80 años, este partido postuló a una mujer, Georgina Trujillo Centella, pero se encuentra hasta en un lejano tercer lugar en las encuestas. Ella es quien más carrera política tiene, pero con escasas posibilidades de ganarle a los candidatos de Morena, Adán Augusto López y al de la alianza PRD-PAN-MC, Gerardo Gaudiano Rovirosa. Por lo tanto, la naciente Ciudad de México podría dar a la octava mujer gobernante. Y ahora viene el colofón y aquí está el meollo del asunto. Todo esto es antecedente. Don David Heredia hoy tomó buen coñac y llega a estas conclusiones. Como hemos podido observar, abuelo de pájaro, las condiciones adversas a las que ha caído el partido en el gobierno que no gobernante han vuelto al, pues el término dice, casonal, a postular a un candidato ciudadano en la persona de Pepe Mil. Pepe, me pregunten a Pepe. Quien no ha podido ni siquiera deslindarse de un logotipo que le pesa como si cargara al mundo. PRI. Ni hacer un lado al titiritero mayor, Luis Videgaray Caso. Al vuelo del sopilote sobre su sombra, Aurelio Nuño Maya. Y las burradas del tibilín, Enrique Ochoa Reza. En Pero, ya estamos llegando al buen puerto. Ahí está la compañera mejor formada en las filas del tricolor Yvonne Ortega Pacheco. Quien tranquila, quieta y en espera de ser llamada como la pavafuegos del maya y del sistema. Con el apoyo de los platoanis, Carlos Salinas de Gortari, Mario Fabio Beltrones Rivera, Carlos Aceves del Olmo, Emilio Gamboa Patrón, etcétera, los rudos del sistema político mexicano y entrarle a la coordinación general de una campaña electoral en la que al parecer ya todos festejan el triunfo del peje. ¿Será verdad tanta belleza? Nos dice el editorieto. Pues belleza, sí, porque se trata de mujeres. Cuéntanos, Fer, ¿qué sabes? Pues si yo supiera los tareas cuéntanos, 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 ¿qué sabes? Dilo, dilo, dilo. Pues mira, ¿absurdo lo es? Es que nada, es absurdo la política, todo puede pasar. También, también escuché muchas cosas aquí de la política local, que si manejos o no manejos, que si nos ponemos de acuerdo o si no nos ponemos de acuerdo, que si yo te doy una naranja y tú me das limones y viceversa y todo es posible. Todo es posible. Así es, es un pastel. Pero la lógica política, insisto, no suena absurdo. No, no suena absurdo. Mi pregunta es que aunque muchos estados han sido gobernados por mujeres, incluyendo Yucatán precisamente, ¿está preparado toda la nación para quitarse esa figura de machismo y permitir y permitir que una mujer sea presidenta? Porque lo vemos en grandes potencias, pero estas potencias creo que también tienen otra forma de pensar muy diferente a la latina. También lo hemos visto en Latinoamérica, Chile, Argentina, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues... Brasil. Brasil, exacto. No sé, no sé si México y de ideología, estemos preparados. Número uno, ojalá que sí, como dices tú, ya es hora, ya es momento de que se demuestre. Y empezando un poquito lo que decía la editorial en donde decían de que, pues, no se le está abriendo muchos caminos a las mujeres, entonces, las que llegan realmente a tener esos poderes en la mesa son pocas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos decidieron dedicarse más a la familia, porque también es un ambiente un poquito más rudo, hay mucha guerra sucia, muy pesado. Entonces, lo que yo me refiero es de que las mujeres que llegan a ser, en este caso, Margarita Zavala, en este caso, Ivonne Ortega, si se da, en este caso, Marichuy, son mujeres que necesitan tener mucho en tronco. Fíjate que eso es algo que yo les admiro a estos personajes políticos como mujeres que tienen un carácter muy fuerte, muy arraigado y de liderazgo y que, de alguna manera, sí conocen a la gente, aunque sí tendrán sus trapitos y trapotes que sacarles, pero aún así tienen un carácter que sí hay que aprenderles y qué bueno que de alguna manera pues ya se están incluyendo el 50 y el 50 y ya estamos empezando, aunque también por ahí un partido metió una de 20 años, imagínate esto. Y si hubiera el 60% de mujeres preparadas, porque tal vez no hay esos espacios o no hay esas candidaturas femeninas, porque ustedes, me refiero al género, no se han preparado, no han tenido la intención de buscarlas. No, yo creo que sí están preparadas, Fer, sobre todo las nuevas generaciones. Preparadas, no me refiero a académica, hayan dicho yo quiero llegar ahí y voy tras ello. Por eso lo dije en un principio, a final de cuentas las mujeres hay veces que eligieron más dedicarse a otra cosa, porque es un ambiente muy pesado. Hay mucho golpeteo bajo y que la mujer a final de cuentas estamos, somos más sensibles, no nos metemos tanto a ese sacrificar. ¿Qué costo nos va a traer eso? También el hombre sacrifica mucho, pero está más acostumbrado a esos, a esos. Tenemos más hechos para eso, tal vez. Nuestra genética, nuestra complexión mental. ¿Sale a luchar? El papá sale a buscar la papa y mi papá se quiere cuidar la casa. Pero no, no me refiero tanto a eso, no me refiero tanto a eso. me refiero a que si tú vienes y me dices algo, como hombre se te resbala, como mujer te puede más. Porque también la política es un poco como la vida religiosa, hay que renunciar a muchas cosas a cambio de... Las renuncias son de las dos partes, tanto de hombre como de mujeres, pero insisto, un periodicazo, un están hablando más mal de mí, le pega más a una mujer que a un... Exacto, le pega más a una mujer que a un hombre. Bueno, yo creo que tienen todos los merecimientos, hay personajes a la vista que pudieran llegar, en su caso, como alguna vez te escuché decir, ¿quién puede ejercer la función? Persona capaz. Sí, inteligente y capaz. No, no, no digo yo que la igualdad, es que me demuestre a mí que es capaz, llámese hombre o mujer. Y de eso salen los dos géneros. Claro, claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que es una verdad es que el intelectual, académico, hombre preparado, no parece levantar emociones políticas, en tanto quien está acostumbrada a las campañas y a los quehaceres de estas líderes, bien que sabe cómo tocar fibras sencillas. Yo creo que estos dos meses van a ser muy importantes, no creo que a esta altura le convenga un cambio de candidato, sin embargo, va a tener que aprender ese gran personaje de conocimientos, otras características, y con eso puede subir muchísimos puntos. O pudiera convivir en la campaña con el otro personaje femenino. Claro, 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 es que es momento de sumar, yo siempre he dicho que en grande todos juntos vamos a lograr más. Las fortalezas de uno y las fortalezas del otro pueden ser... Pero ¿saben qué es lo curioso en la fórmula presidencial? Una gran fórmula. Ni el precandidato, ni el coordinador de su campaña ha participado en la elección, ni para presidentes de la sociedad de uno de sus escuelas. En tanto, la otra señora tiene varias en su avena. Claro. Incongruencias a la política. Así es. Claro. Bueno, nos vemos pronto. Puede ser mañana. Hasta luego. Gracias. Bye, chao. Chao.